bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos el sorteo de los dogecoins vamos a repartir 50 dogecoins a 5 comentarios en el vídeo que más comentarios tiene los vamos a repartir al final del vídeo y justamente coincide con un sorteo precisamente también de dogecoins que está realizando el exchange coinbase vamos a ver cómo podemos participar y además también veremos dos airdrops muy interesantes que corren bajo la cadena de bloques de binance smart chain los cuales desde mi punto de vista me parecen muy muy interesantes en primer lugar pasemos a ver cómo podemos participar en el concurso que está realizando coinbase en el cual está regalando 1,2 millones de premios en dogecoin para celebrar su incorporación es decir desde hace muy pocos días han incorporado la criptomoneda dogecoin y la tenemos disponible para comprar o vender dentro del exchange coinbase el periodo para poder participar es hasta el día 10 de junio quedan un par de días te animo a que los realices de forma rápida vamos a ver todos los pasos que hay que seguir es realmente muy muy fácil y hay bastantes premios muy repartidos nos dice que el límite por persona es de una única participación lo cual me parece bastante razonable y lógico y aquí abajo nos dice los premios que van a repartir puedes ganar un primer premio de 300 mil dólares en dogecoin 10 afortunados ganarán 30 mil dólares en dogecoin y por último tenemos 6 mil premios de 100 dólares en dogecoin para cada uno de ellos cómo podemos participar es realmente muy fácil nos dice aquí de forma clara y precisa las instrucciones y para ello hay que iniciar sesión en coinbase si no tienes una cuenta en coinbase no te preocupes porque nosotros tanto en el canal de youtube como en nuestra página web satoshifactory.com tienes una entrada de blog en la cual te explicamos qué es cómo funciona cómo puedes crear una cuenta y cómo empezar a operar dentro de este exchange es realmente muy muy fácil lo tienes en la pestaña de exchange en el apartado de coinbase lo tienes aquí de forma fácil además también tienen la sección de coinbase earn en la cual puedes ganar criptomonedas simplemente por aprender sobre ellas tenemos bastantes vídeos en el canal explicando cómo poder recolectarlas y bien para participar debemos iniciar sesión en coinbase a continuación debemos inscribirnos en el sorteo nos dice si ha iniciado sesión puede inscribirse arriba y recibirá un correo electrónico confirmando que se ha inscrito correctamente después de aproximadamente 24 horas en esta misma página aquí tenemos la pestaña de únete ahora y simplemente le damos aquí y iniciamos sesión es realmente muy muy fácil te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de forma súper fácil a continuación debemos hacer una compra o venta por 100 dólares o más en 2 coin dentro de coinbase tenemos desde el día 3 de junio hasta el día 10 aquí hay algo muy interesante ya que coinbase tiene una promoción de bienvenida para nuevos usuarios en la cual por tu primer trade de 100 dólares o más te regala 10 dólares en bitcoin para participar en las bases del sorteo de 2 coin nos dice que este intercambio de 2 coin puede ser de 100 dólares de una sola vez o podemos intercambiarlo poco a poco es decir podríamos hacer dos trades de 50 dólares cada uno de ellos 10 de 10 dólares o como nosotros queramos pero si eres nuevo te animo a que hagas esto de una sola vez si quieres participar y además te vas a llevar 10 dólares en bitcoin de forma garantizada si cumples todos los requisitos simplemente debes crear tu cuenta validar tu caíce y hacer el trade por 100 dólares o más en la criptomoneda dogecoin estarás participando en el sorteo y por el otro lado recibirás los 10 dólares en dogecoin sí o sí por último debemos mirar nuestra bandeja de entrada una vez se inscriba e intercambie ingresará oficialmente para ganar los ganadores recibirán noticias de coinbase a través de correo electrónico aproximadamente el día 17 de junio por último aquí abajo también nos dice algo importante estemos atentos a los estafadores ya que habrá mucha gente intentando sacar partido de la gente que esté un poco despistada y nos dice que sólo se notificará acerca de los premios a través de notificación de este email que tenemos aquí si nos llega otro email de alguna fuente un poco diferente que sea un poco raro lo que sea debemos desconfiar y tenemos también un correo electrónico de seguridad por si vemos alguna actividad sospechosa poder contactar con ellos para poder notificarlo hay que estar siempre muy atento con el tema del phishing y con el tema de las estafas porque lamentablemente hay muchísimas hoy en día y cada día más y más una vez iniciada la sesión en coinbase simplemente aquí abajo tenemos la lista con todas las criptomonedas que están soportadas y simplemente le damos a descubrir más activos para poder ver la criptomoneda dogecoin la tenemos por aquí arriba aquí la tenemos nos aparecería como novedad y simplemente le daríamos a comprar podemos depositar fondos podemos venderlas y ya la hemos depositado yo por ejemplo he depositado una cantidad de 350 dogecoin aquí lo tenemos y simplemente le daría a vender todo y automáticamente vendería esta cantidad que son 93 euros que equivalen a unos 110 dólares aproximadamente simplemente le doy a vender ahora y directamente ya estaré participando en el sorteo tenemos la transacción completada podría retirar los fondos a mi banco de forma automática tenemos un vídeo en el cual te lo explicamos de forma detallada te lo dejaré por aquí arriba y realmente es muy fácil de utilizar este exchange volvemos a la ventana principal de coinbase y si tú no tienes fondos para fondearla es muy simple simplemente aquí arriba en la pestaña de enviar o recibir y podrás recibir tanto criptomonedas como euros o dólares no hay ningún tipo de problema puedes seleccionar la criptomoneda que tú prefieras o por otro lado también podrías comprar con tarjeta de crédito o débito de forma también muy sencilla a través de euros dólares o como tú prefieras es realmente muy muy fácil por ejemplo le decimos que queremos comprar dogecoin aquí lo tenemos y le damos a nuestra cartera esto es para los fondos que ya tenemos fondeados pero podríamos añadir otro método de pago nos da la opción de tarjeta de crédito o débito de forma fácil y sencilla simplemente introducimos los datos caducidad cvc código postal etcétera y la añadimos a continuación simplemente hacemos un depósito y ya podremos empezar a operar de forma súper rápido la transferencia bancaria también tenemos la opción pero evidentemente siempre tarda un poco más la transferencia bancaria que directamente con tarjeta de crédito o débito de todos modos también tiene ese grupo y el canal de telegram en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos lo tienes abajo en la descripción del vídeo y aparte tienes el vídeo tutorial de coinbase en el cual te explicamos todo esto de forma ordenada y muy detallada por si tienes cualquier duda bien y antes de pasar a repartir los dogecoin del sorteo de satoshi factory vamos a ver los dos airdrops que traemos que los dos corren bajo la cadena de bloques de binance smart chain el primero de ellos es la plataforma wayu que básicamente es una plataforma que integra distintas blockchains para nfts tenemos mucha información en su web y para participar es realmente muy muy fácil son seguir tres sencillos pasos generalmente estos airdrops que no me da tiempo a realizar un vídeo ya que todo esto conlleva bastante trabajo los voy compartiendo por el grupo y el canal de telegram y comparto también los pasos de forma detallada que hay que seguir para poder participar por ejemplo en este simplemente debemos visitar la página del airdrop conectarnos con nuestra billetera de metamás conectada previamente a la red de binance smart chain a continuación vincular nuestra cuenta de telegram y enviar nuestra dirección de correo electrónico para recibir los tres primeros boletos por último tenemos tareas sociales que son completamente opcionales que básicamente son seguir sus redes sociales hacer algún retweet y algo parecido es realmente muy muy fácil te va a llevar menos de un minuto simplemente le das a conectar a través de tu billetera introduces tu usuario de telegram y a continuación tu correo electrónico muy muy fácil te llegará un mail de verificación y ya estarás participando el siguiente airdrop que traemos es el de la plataforma rugle airdrop y básicamente nos dice que es un motor de búsqueda innovador y avanzado que es resistente a la censura para todos los sitios relacionados con criptomonedas una plataforma de clasificación de criptomonedas para determinar inversores de alto y bajo riesgo y también tendrá las siguientes características nos dice que están dando un total de un millón puedes visitar su web para mucha más información también tienes aquí abajo el contrato de la dirección del token para poder agregarlo a tu billetera de metamask si no sabes cómo funciona te dejaré un tutorial también por aquí arriba en el cual te explicamos cómo instalar la billetera metamask es muy fácil y no te va a llevar tampoco más de cinco minutos y para participar en este airdrop simplemente debemos introducir nuestro nombre completo correo electrónico fecha de nacimiento el id de telegram que es nuestro nombre de usuario arroba satoshi factory en mi caso y por último aceptar términos y condiciones le damos a continuar y nos llegará un mail en el cual nos digan que estamos ya participando aquí nos indica tenga en cuenta que no es un lanzamiento aéreo regular es más bien un sorteo lo cual significa que no todos los participantes recibirán una recompensa podemos participar y si tenemos suerte pues igual nos llevamos algunas de estas criptomonedas algo que me gustaría destacar también de los airdrops es que nunca hay que invertir dinero en las preventas ni nada por el estilo cualquier airdrop que nos pida dinero siempre hay que desconfiar el tema de los airdrops en general ya sabemos cómo funcionan algunos de ellos la verdad es que nos salen muy bien y tenemos recompensas muy buenas y otros finalmente acaban convirtiéndose en nada esto ya depende de ti de tu tiempo de si quieres dedicarle un poco de tiempo a realizarlos pero como norma básica es nunca invertir ni un solo céntimo en ningún airdrop los airdrops son para ganar dinero o criptomonedas de forma completamente gratis en su fase inicial de campaña promocional bien y ahora ya sí pasemos a realizar el sorteo de los dogecoins el vídeo que más comentarios ha tenido ha sido el de alien walls es un juego el cual te animo a que empieces a jugar podrás empezar a generar la criptomoneda tlm de forma completamente gratis y simplemente vamos a abrir el vídeo copiaremos el url y este url lo vamos a pegar en la página web de sorteados simplemente pegaremos aquí la url a continuación le damos a cargar comentarios y nos pregunta el número de premios que vamos a repartir en este caso son cinco comentarios y número de suplentes como hay mucha gente que no suele poner su dirección de billetera de dogecoin vamos a poner cuatro suplentes así que nada le damos a elegir ganador y aquí lo tenemos como podemos observar han puesto la billetera el ganador número 4 que es carlos gallardo vázquez muy bien enhorabuena revisa tu billetera porque te mandaremos los 50 dogecoin a continuación tenemos a javier slp enhorabuena también sí que está tu billetera revisará porque también tendrás allí los 50 dogecoins suplente 2 pablo también enhorabuena porque recibirás los 50 dogecoins y no tenemos a ninguno más así que lo que vamos a hacer es el primer ganador que es cristina sánchez gonzález ponte en contacto conmigo a través de telegram lo tendrás abajo también en la descripción del vídeo y el ganador 2 up lcr también lo mismo ponte en contacto conmigo a través de telegram para que os envíe estos dogecoins si no lo hacéis en los próximos días los guardaremos y en otro vídeo los sortearemos entre otras personas de momento vamos a dejar de sortear dogecoin lo haremos con otras criptomonedas ya que el precio del dogecoin realmente es bastante elevado mi intención siempre ha sido regalar algo simbólico especialmente para la gente que se inicie en el mundo de las criptomonedas y realmente hemos regalado cantidades bastante bastante elevadas de dogecoin ya que hemos regalado más de 5000 dogecoin en todos los vídeos del canal hay muchísimos vídeos en los que anteriormente regalábamos en todos los vídeos es decir a los 10 comentarios incluso 15 comentarios le regalábamos 35 dogecoins a cada uno de ellos por tanto esto no lo podemos seguir haciendo así que si tienes propuestas para otras criptomonedas lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y iremos leyendo todas las propuestas aunque tengo una idea pensada para los próximos vídeos pero se aceptan todo tipo de sugerencias poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido te animo a que realices el concurso de coinbase hay muchos premios a repartir es una oportunidad muy muy buena y además si eres nuevo te puedes llevar los 10 dólares gratis en bitcoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto